Información de servicio que tiene que ver con el tercer pago del IFE, de este ingreso familiar de emergencia que comienza ahora, esta semana, el lunes 10. El universo de beneficiarios está definido en prácticamente 9 millones de personas. Nosotros tenemos un par de placas que, por supuesto, se las ofrecemos acá, pero de hecho queremos decirles que las vamos a tener ya cargadas en nuestra página santafé.telefe.com, o sea que si por allí no pueden dimensionarlo todo, no lo pueden retener ahora, van a nuestra página y las tienen ahí, y si no, por supuesto, en la página de ANSES. Bueno, a partir de hoy, lunes 10, ¿quiénes van a recibir el IFE? Estas son las fechas de pago. Los beneficiarios cuyos DNI terminen en cero, va a continuar mañana el operativo, mañana martes 11, con los DNI que terminan en uno. Los DNI que terminan en dos van a cobrar los 10.000 pesos el miércoles 12, mitad de semana. Completamos la semana con el jueves 13, los DNI que terminan en tres, para ellos será el turno, y los que terminan en el número 4, el viernes 14. Estamos hablando de un universo de 9 millones de argentinos que cobran el IFE entre 18 y 65 años y que no tienen un ingreso estable. Es por eso que no se puede hasta ahora incorporar a nuevos beneficiarios, porque este ya es el tercer pago y son los mismos que vienen cobrando meses anteriores, segunda edición, primera edición. Pasamos a esta próxima placa y continuamos con la otra semana. ¿Por qué no tomamos el lunes? Porque es feriado nacional, 17 de agosto. Pero sí va a seguir el operativo el martes 18, con los DNI que terminan en cinco, el miércoles 19, con los DNI en seis. El jueves 20, los beneficiarios que terminan en siete, su documento nacional de identidad, y completa la semana para el viernes 21, con los que terminan el documento en ocho. ¿Qué pasa el lunes? Bueno, estaban los últimos, cuyo DNI termina en el número 9, van a cobrar el lunes 24. Recordamos entonces la fecha de pago, tercera edición del IFE Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos. Toda la información en nuestra página. Gracias.